Música Hey que tal amigos y amigas de youtube como estan? Espero que se encuentren bastante bien el dia de hoy En este dia domingo les traigo una informacion Un video pues que llevaba bastante tiempo que les queria compartir Y es justamente un tema de algo a lo que yo me dedico constantemente dia a dia Que es el tema de la programacion Muchos de ustedes seguramente en su ambito escolar, universitario o incluso en sus trabajos Se han tenido que topar con las famosas macros en excel Dichas macros pues son un conjunto de codigo de programacion Que basicamente esta ejecutandose en el lenguaje de visualbasic.net Los mismos que sirven para ejecutar comandos, funciones Y diferentes necesidades que se requieran dentro de un negocio Para los que no conozcan este termino voy a abrir ahorita un excel Y aqui basicamente se nos abre la hoja en blanco Si yo le doy a la pestaña de programador que hay que habilitarla evidentemente Voy a darle en visualbasic Y se me abrirá evidentemente la ventana donde yo voy a poder ingresar Y ejecutar la macro que yo quiera crear Vamos a añadir un módulo Y aqui podemos basicamente las funciones Que nosotros queremos programar Una vez dentro yo puedo ejecutar el codigo en visualbasic Para imprimir cualquier tipo de mensaje En este caso voy a poner debug.print Y voy a poner el mensaje que diga hola youtube Si yo guardo este libro habilitado para macros Voy a darle en guardar Y ejecutamos la macro En este caso como ven en la ventana de inmediato Me sale el mensaje que yo aqui le puse en el debug.print Básicamente esto es en general en términos super rápidos Lo que se puede hacer con macros Dentro de cualquier archivo de excel En este caso yo la otra vez estaba con un poco de dudas Y no sabia si es que los archivos de excel Que estan cargados en google drive por ejemplo Podian incluir este tipo de codigo Codigo macro para poder ser ejecutado Dentro del navegador dentro de google drive Y en esta ocasión les confirmo que si En verdad si hay como incluir Codigo macro dentro de las hojas online De excel Aquí yo para este ejemplo me he creado un archivo nuevo en excel En mi cuenta de google drive personal El cual le he nombrado test Es un archivo de excel totalmente normal Una hoja de excel Y para empezar a programar Vamos a irnos a la opción de herramientas Y vamos a darle donde dice Editor de secuencia de comandos Si nosotros nos fijamos también abajo Es una opción que dice macros Y también nos permite también grabar una macro Lo cual básicamente es grabar Cierto tipos de acciones Y que esas acciones estén reflejadas En un código en un lenguaje especificado Dentro de esta hoja de excel Para esta ocasión no vamos a grabar la macro Sino vamos un poco a adentrarnos En el lenguaje que maneja Las hojas de excel online Es decir en google drive Vamos a irnos a editor de secuencias de comandos Y automáticamente se nos abre Un proyecto sin título En el lenguaje de google script Google script es bastante parecido a javascript Pero realmente no es tan complicada La funcionalidad En cuanto a las funciones más básicas Que se puede hacer Dentro de una hoja de excel En esta ocasión lo que nosotros vamos a hacer Para hacer el ejemplo Es poner aquí en la hoja de excel Vamos a irnos por ejemplo aquí En la celda A1 Voy a poner fecha Y yo en la B.1 Voy a actualizar la fecha Crear un código interno Para ejecutarse Cada vez que yo inicio Cada vez que yo abra esta hoja de excel Este código como saben Va a estar ubicado en la celda B1 Y procedemos a la programación Por defecto como ustedes ven En el código de google script Ustedes descargan una función Que se llama my function Ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran Yo por ejemplo voy a darle En date Para evidentemente capturar alguna fecha Como les dije Este lenguaje se basa bastante en javascript Así que para declarar variables Es con el término var Y vamos a darle El nombre de spreadsheet Esto le igualamos a Spreadsheet App.getActive En esta línea de comando Le estamos indicando a esta variable Que va a ser igual a la hoja En la cual estamos trabajando nosotros Es decir La hoja número 1 Una vez aquí dentro Lo que nosotros queremos Es acceder a la celda De la cual vamos a identificar La fecha actual En este caso es B1 Mediante un método Un atributo de esta variable Que va a tener Vamos a acceder a ella El método en esta ocasión Se llama getRange Como parámetro del método getRange Le indicamos la celda Que queremos seleccionar En este caso Y accedemos al atributo De activar Es decir Ya seleccionamos Esta celda de aquí Que sería la B1 Le damos un enter Y que queremos poner En esa celda Queremos poner la fecha Que actualmente Está manejando Nuestro sistema Así que vamos a poner Otra vez La variable GetCurrentCell Dentro de esta celda Que está activada Vamos a setear Una fórmula Una fórmula Que ya está por defecto Dentro de los parámetros Del Excel La fórmula A la que me refiero Es la fórmula Now O ahora Y es precisamente Una fórmula Que como les dije Funciona tranquilamente Sin problemas Dentro de una hoja De Excel En línea Y dentro de un Excel Normal Un Excel local Aquí es importante Que dentro de las comillas Simples No solo se llame A la función Now Sino también se ponga Un igual Haciendo referencia Que dentro de esa celda Estamos incrustando Un igual Y la función Como una hoja De Excel Normal Y con esto Ya tendremos creada Nuestra función Para actualizar La fecha Automáticamente Pero Mediante Google Script Que es el código Que vendría a ser El equivalente Al que vimos Dentro de macros Le damos en guardar Le ponemos un nombre Al proyecto Voy a poner test Y le damos en aceptar Bien Una vez guardada La función Nos regresamos A nuestra hoja De Excel Y justamente En la pestaña De herramientas Ya nos va a aparecer En la pestaña De macros En importar La función Que acabamos de crear Vamos a darle En añadir función Y se añade perfectamente A la hoja En la cual Estamos trabajando Volvemos nuevamente A la pestaña De herramientas Y en el apartado De macros Ya nos sale La opción De gestionar macros Nos aparece un módulo En el cual Podemos configurar El atajo De teclas Que podremos usar Para activar La función Que acabamos de crear En este caso Es control Alt Shift Más algún número O alguna tecla Alguna letra Que ustedes decidan Yo en este caso Voy a dar el 1 Por ejemplo Y le voy a dar En actualizar Y una vez aquí Ubicada en cualquier Parte de la hoja Apretamos la combinación De comandos Que acabamos de configurar Para ejecutar La macro Que es control Alt Shift Y la tecla de 1 En este caso Me dice Que necesita Una autorización Para ejecutarse La secuencia De comandos Lo voy a dar En continuar Y finalmente Ven que se actualizó La celda B1 En este caso Evidentemente Nos toma la fecha Y la hora En la cual Yo estoy grabando Y ejecutando Esta línea De comandos Bien pues Por estos fines Este ha sido Un video Super corto Una función Un ejercicio Super rápido Aquí les dejo El código Para que lo puedan Probar En caso De que quieran Y si no Abajo en la descripción También les estaré Dejando este link Directo A Google Apps Script Que es justamente La documentación Oficial De las macros En Google Sheets Ustedes podrán Encontrar Todo el tipo De información Funciones Las mejores prácticas Y herramientas Que ustedes van A poder utilizar En las macros Habilitadas Para Google Sheets Es una documentación Super completa Así que pueden iniciar Desde cero Sin ningún tipo De conocimiento Previo Ya que el lenguaje Es super fácil De aprender Su curva de aprendizaje Duda o sugerencia Que tengan La pueden dejar Aquí abajo En la caja de comentarios Y bien pues Eso ha sido el video El día de hoy Espero que les haya gustado Y servido Les haya parecido interesante Sobre todo Para que lo puedan practicar No se olviden Que el archivo Los links necesarios También estará abajo En la descripción De este video Al igual que mis redes sociales Para que me puedan seguir Por cualquiera de esos medios Finalmente no olvides Que si te gustó O te servía este video Puedes darle una manita arriba Compartirlo Suscribirse Y darle click Al botón de la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo suba Un nuevo video Nos vemos la siguiente ocasión Bye